Los malos sin maestría 7 Maestría 7 de puto, de que estas hablando? Es cierto Un blitzy El duobo de los primos agüero Joder Los hermanos Ustedes no atienden este puto Entendete el carajo Tengo 69 meses ahora Confirmamos? Yo tengo 67 Yo tengo 57 Vos sos chileno luego Nadie te ha preguntado A lo que tenemos lag le estoy preguntando Si ya no tengo, desde la partida anterior Ya no tenia mas Si la partida anterior se tiene mas Como que se fue terminando Mientras ma... Me fideraba Por cada kill Menos lag Menos lag Menos lag Que le deseo? Vamos a empezar en el ruido Que le deseo? Vamos robar hasta su venta 5 meses de real no fue que Bueno... Tu feo no tengo Hay mi prima ya Solario Joder Este team Bienvenidos a la grieta del emboscador Joder Ahí que pesa Jajaja Por aca por aca Es que el matas viene Viene el matas viene el Viene el matas viene el Oh shit Tira corta ahí madiendo a el Jajaja Se murio Jajaja No se muere No se muere No se muere No se muere Me rio Me rio No se muere Yastofline De nosubre subise el La... De una Apre-ENDER Se llama Golpe incapacitante No! Y M6 Trundle Se pueden ir nomás Eh... Guillotina Noxiana Partigue la cara Por favor Partigue la cara 2,4 Lo de Kira Pasen agua Es que se vaya a jugar Cata, cata, cata Que malo que soy, como no le di a ese stun Que malo que soy Bueno, me tuve que subir la poronga Bueno, para mí Ellos están invadiendo todo azul Le van a matar Le van a matar Le van a matar Me repite Que triste la es a nivel 1 No veníamos a bailar Si Vamos a Lo que pasó acá fue muy random Lo que pasó acá fue muy random Oh, oh, de hecho Madre macho No 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 Ah, gracias Buenísimo hola y no quiere saber nada de ese no bastante peso grande se echa un mas de pro vida de inunu que tembo ese aude ya la pollo del maokai ya la pollo nunca mas jugaste ese juanin eeeh por que no juego un arma siempre hay mi segundo pick sorpresa eeeh el team de polkank queda en medio top esta por la carrera no esta el si esta eeeh eeeh vamos a vamos a juntar campanita si y juntos podemos vamos no pero rodri pero rodri distracted y dentro seia trago por su propio pilar el tram del que triste fue eso ahhh le pasa por pendejo e se quedo ahí tipo miniam vlog Chao Señale la golem por favor Relajarse ¿Summoner? Me traigo un gancho a mi leo raid Chao Esa es la esperada Esa no me da exactamente Domina peatilismo Domina al enemigo Que no me queda esa Quedo el supo pero bueno Estoy yendo Voy a buscar Se ve con el trindag no va ¿Tienes relajar ahí? Potencial Si Estoy yendo Vamos a ir al tunnel eh Eh trindag arriba Fantasma Soy malísimo la contra Oh! Buen tibers Buen trabajo tibers Me quitaste de mi laburo Tomás que bravo Me dejaste sin empleo pelotudo Eh trindag ya es 6 Ah ese es muy mal Todo esto La otra vez peor Si pero me iban a tirar el tibers boludo Me vienes a la base le he tirado bien el tibers Pero también lo me Bueno pero nos iba a morir seguramente Seis No se porqué pense que iba a salir de baj Se le iba a salir de baj Se le iba a salir de baj Este es un poquito de hacer Un kill for kill Él no estaba Ok, estoy oyendo No se si le va a encontrar al trindag acá A esta frente Dejame Por tanto Tendrá guardeado Quien es esa ya? Cuidado No, no tiene No, el Trynda, el Trynda estaba por el río allá abajo Trynda estaba en medio Jajaja, no hay escapatoria Voy a subir Trynda, cuidado No está la volta Acá está Trynda Ve, Pilar, en serio No está, no está, no está, no está, no está En serio? TP ¡Maldita me lo dejo! ¿No? ¡Uuuuuu! ¡Me lo play! Kie senpai ¡Aaaaaaaah! Yo lo he visto Kie senpai No pierdas Es buenisimo Loool Me iba a salvar legalmente Rodri, pero bueno Hacía falta el cura Yo te he visto muertísimo así por dios No It's time to kill Donde se me necesitas Dos 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 Hola, don Guille Tomate, bravo Voy a botar ¿Puedes venir? ¿Ya? Sí, sí, estoy yendo Está buena, dale ¿Para que tal? Sí, para que tal Oh, shit ¿Qué? Core, world game, realmente es world Para ella Pero buena ultima de Rodri No entraba tanto abajo de la torre ¿Pero? ¿Cómo? Por eso insube puta a tirarla a la torre Que zorra Torreta ha sido destruida Pero no te preocupes No te preocupes No, no, no No, no, no ¿Qué tool dices T para entrar? Domínate a ti mismo Domínate al enemigo Ehhh... Y ya está preparado, cuidado con esto Acá... Trina está por abajo Si, Trina está por abajo Hacemos lo que debemos Estoy yendo, IJ Creo que tiene wards Si, eso está 100% confirmado ¡Está en bot! ¡Está en my town! ¡Oh! Mmm... Oh no ¡No! No sabían a lo que se enfrentaban ¡Racha sangrienta! Ese ignorante estaba furidamente calculado Ok Cuidado acá No, mentira Se pudo haber ido tranquilamente No, mentira Precisamente lo que interese me va a quedar rata de matarte Por eso, flashe para tirarte el escudo Flasheaste Gracias amigo, te quiero Te quiero mucho Quiero ese dragón Ese puto dragón Pero el Trindal ya... Yo sigo teniendo TP Te quedan a pelear Dale Tiene un minuto Tengo... Tengo... El... Estoy en off Eh... Te falta un poquitito amigo Que... Te destruye Lo golpeo Lo golpeo Yo tengo golpe todavía Esto pico en abra Lo que onda Yo he olvidado la botlane Que todo el mundo venía Eh... Solo he pasado mucho en medio de eso Buenas, Rodri Buenas, buenas, buenas En 15 tengo ulti Te están subiendo, dale senpai Si, estoy subiendo hasta arriba Y una Kaylin solita Ah, mira Ni tan sola, wey Está guardado acá Está confirmado 100% Eh... Señores de medio pueden venir acá Morí que pues mierda Bueno Olen en su No sé, ahí o no. ¿Está activo? Sí, fue el punto super. Jajajaja Pueblo el punto de verlo. ¿Fue el Worf o no fue el Worf? Ocho, a Tim. Ode, a Tim. Pero no, le tomo una torreta o no? O-? Tengo también su rosa. Dale puede, torreta a Top ya. Dale te quiero. ¿Sabes que el Gino ahora? ¿Todo el mundo viene a Top? Mentira. Todo el mundo viene, a todos, para ti. Siempre. Vámonos a la bolerga, wey. ¿Por qué siempre te socas todo ese cacho de vidani, wey? Que me metí un combo. Me voy a... me voy a... me voy a... El buen super. Uh, que bueno esto. ¿Tienes flash? No. ¿Estás pegando al Tender? El Tender ya tiene, ahí se ve los 8 de ataque y crítico ahí. Tienes que pegar nomás. ¿Estás pegando al Tender? El Tender. El Tender. El Tender. El Tender. El Tender. El Tender. ¿Y el Tender? asistencia acércate estoy llenando andate aca si a puto ahhh ooooooh ahhh loool lo que le quitó estoy tepeando para echar la torre básico por el rodrigo una buena rotación, no hay una man en ninguna parte la puta de la party y todo mucho dale vamos a intentar por lo menos no tiene multiga no vas a hacer esto en medio si tiene no creo que no va si es que tiene una así de uno si tiene le hice correr al otro lado que corte esta mano vamos a irse esta bajando del trinda, cuidado pari tambien esta en medio es una masacre 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 no 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 se lo hagan va a tirar una y va a smite va a tirar una y smiteo nooo lo Fascino yo estoy con altro aca podemos venir que has venido alguien eh eso se ve jol ahí esta Bajón de CPS CPS de Bajón Voy a echar al bot si ustedes presionan ahí El bardo que asesina Perdón amigos Está vivo el brinda AAAAAA Yo le voy a agarrar Estás destruida Olco waiting Me pepe a la puta Me pepe a la puta Me pepe a la puta Le echo Hubiera sido una buena idea también para llegar Y irme y comprar AAAAAA Bueno, regresa al bush ja 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 ¡Vállate le cuidado! Siiii Dicen a Policera Cuanta sesenta y cinco bro, muchacho fin ¡AAH MULUDO! Ja 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 Oh que pena ¡Van a matar a Karrello y un saldito! Si, no ayuda a nadie Cuenta de oro, yo tampoco estoy Que mal tienes mi portal La puta madre 5 de oro 3 5 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 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 13 14 14 15 ¡Aaah! ¡No tengo flash! He escuchado el ruido de la pelota Uh, muy letalidad Letalidad está haciendo... Guille, escuchas el ruido de la pelota La MGP Guille, escucho, escucho, escucho Corazón, ya estaba en todo No pierdas ni el momento ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a voltear, anda ahí ¡Vamos, la casa! ¡Tirame, pues, imbécil! ¡Tirame, pues! ¡Tirame, pues! ¡Tirame, pues! No te creo, boludo ¿Cómo tenías visión de mí? ¡¿Cómo?! ¡Vamos, luto! ¡Ah! ¡Me pase, boludo! ¡Está imbécil! ¡Está imbécil! ¡Aaah, boludo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Boom! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, bueno, Guille! ¡Baja activo! ¡No, te siento, te siento! ¡Exactamente, eso! Mientras tanto... ...está descarga empregando el culo ¡Aaah! ¡Casi! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi, Guille! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Dude! ¡Ha sido campeón! ¡Bien! 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 ¡Sí, le traen esto, mío! ¡Aaah! ¡Bien! 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 ¿Te muriste ejecutado o te lo mató a alguien? Le mató al Bliskem ¡Aaah! ¡Bien! ¡Aga! ¡Me vuelve a conducir! ¡Far patria! ¡Claro que si, nena! ¡Claro que si! ¡Aaah! ¡Para que su tiro le da defienda! ¡Aaah! 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 ¡Vamos por medio, ataque feroz! ¡Aaah! ¡Hay dos hermosas! ¿Cómo estás? Y se laen ¿O podemos ir a dragón? De pollo ¿Ahí? ¿Ahí donde marques gente? ¿No? Debería poder ir, tiene que ser Y una garí ¡Uu! El baiteo de pollo ¡Pap! Deja de puta albita, le he quedado en nada aún No me prende el centro ahí ¿Estamos en energía de gente? ¡Negra han muerto! ¿Llegamos de kill? Sí, viene ahí ¡Meca putita! ¡Ah! Voy a alcanzar igual no? ¡Ah! ¡Ay Dios mío! 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 ¡Mira esta juguera! ¡Está borrando ahí! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ah! Ah no, esta tambien el mid laner Ustedes estan divirtiendo ahi, dicen nada Adios, adios Suerte La bendiga De donde, esta todo nuestro equipo aqui Estaba mirando, yo estaba mirando mas cerca Si, yo tambien vi a esos chicos No, trinta, trinta No, por aqui Tal vez se quien pueda Mentira Salve a nadie Report lees in, troll Al enemio De el exo Me hace un exo Me hace un exo Wee, te cae el rancho wee No pueden sostener la mentira Te cae en torre sola Te he terminado bien, dos diez al puto Luego el cayo en la torreta y todo El robo el nashort A 10 contacto Casi, casi Si no hubiera explotado esta mierda Y hubiera tirado ahi Mi, mi cu Y tirado al enemigo y ya Se hubiera hecho Lo que te ayudo Lo que te ayudo Por la ayuda gente Yo le tengo un hambre a este puto Me hace un filo infinito para pelearle uno a uno No, pues yo No, pues yo Ahora ya no Ya no Bueno, dejando Hay que romper el nido Ahora, ahora No, no va, va a venir una pija voladora, hombre Oh, mira No, mira Estara la pija voladora que venia Toma fueguito y todo por tu cabeza, perra Que bueno, ok Vamos a agarrarle el PS No, no tenes placer A él le tiene fantasmitas Nada Si no Deja guardar la estumbida al día con todo por la que aline Dale Puta casa Puta casa Tu puta casa Dol La escuadra Puto Cuando Pollo juega a bardi no se hace static Noo Oh my god Te tiré el escudo, pero no te tiré ni un escudo, porque... Puto... Ay, cuando él estaba a punto de pasear D, tengo que dejarle a poner y si siempre uno Son flamen de mierda